¿Crees que está a nuestra disposición la información completa sobre el desastre? Víctimas, edificios dañados, escuelas afectadas, planes de demolición, esfuerzos de reconstrucción, etc. Pues yo para ser muy breve, no. Yo también creo que no, porque procesar toda la información y hasta las emociones de un evento como este toma tiempo. Entonces, nos va a tomar tiempo alcanzar a saberlo todo, a descubrir qué fue lo que en efecto sucedió con tal decisión, con tal predio, etc. Y también nos falta información, por ejemplo, nos falta hacer que esa información sea accesible a todas las personas. No podríamos decir que la información está lista y disponible para todo mundo, pues porque yo qué sé, porque no la tenemos en braille y entonces las personas ciegas no se podrían enterar. O porque no están en lenguas indígenas y entonces hay muchas poblaciones afectadas a esa información. Si pensamos que las tenemos, pues ellos están en cero. Yo considero que también habría que, primero, recapitular toda la información que hay, porque fluyó tanta información y habría que corroborar una que tan, verás, y cuál no. Pero yo creo que fue tanta información que sí habría que sentarse un buen rato a ver las cifras. Y por otro lado, coincido, habría que ver cuántos resultan, de los que aparentemente están dañados o se dañaron, cuántos van a aparecer algún daño estructural más adelante, cuándo va a aparecer algo, que si ya pasaron, no sé, la primera semana después del sismo, a lo mejor ya no entró en la contabilidad. Y siguen apareciendo y siguen sin entrar a la contabilidad. Entonces, ahí habría que ver que toda esa suma de lo que pasó, más lo que se está generando o está apareciendo, tendría que darnos el veredicto final. No, pues está cañón. O sea, hasta la fecha sabemos cuántas víctimas hubieron porque un periódico o, bueno, Animal Político se dedicó a hacer una labor periodística para poder averiguar quiénes eran y por qué el gobierno no nos pudo decir cuántos fallecieron y en dónde. O sea, también yo me estoy enterando, en las primeras semanas ya no tanto, en los primeros días sobre todo, me estaba enterando yo, o sea, como que creo que cada quien adoptó o que no estuvo necesariamente en campo, sino más bien en la labor de recopilar y organizar información, como que les llegó, les empezaron a llegar ciertos temas específicos. Y uno que me llegó a mí fue de centros laborales, donde los empleados estaban reportando mucho, o sea, como daños estructurales que por falta de mejor conocimiento técnico no sabían si implicaba que era inseguro estar ahí, pero que sin embargo los patrones estaban haciendo lo posible por rezanarlos rapidísimo, calmarlos, inventarse un dictamen, etc. Entonces había como esta situación de que hay edificios que les urge un dictamen verde, cuando en realidad tal vez tienen un amarillo, si no es que rojo. Pero ahora me estoy enterando de edificios que tenían un dictamen amarillo que se los están cambiando a rojo, porque quizá hay un incentivo inmobiliario detrás de él. Entonces, como que es un recuento de información, o sea, igual como complejo, porque nos estamos enterando que en algunos rubros hay mayor daño del que crezamos y en otros hay menor daño y como todo sirve como algún tipo de interés oculto. Y también una inquietud como muy propia fue que no podíamos hacer un mapeo de todos los esfuerzos que hay detrás de estos ciudadanos en todas las disciplinas y como ese miedo de estar duplicando esfuerzos o no tener alianzas estratégicas o lo que sea, es algo que está la fecha como tengo, ¿no? O sea, información incluso sobre eso es algo que a mí como me inquieta. Yo creo que algo que de pronto no ponemos atención es que el desastre no solo fue en la Ciudad de México, y no solo fue en la Condesa y en la Roma, que sigue habiendo gente en Xochimilco que está sin agua y que sigue habiendo gente en Iztapalacpa que está sin luz desde el 19 de septiembre. Entonces, y que además, o sea, en Oaxaca, en Puebla, está, o sea, es como si, o sea, la información y la forma de llevar el desastre es completamente distinto. Y esa información no la tenemos, que también creo que es un tema de privilegio de que la ciudad se movilizó todo de una forma por el acceso que tenemos a las cosas, pero en otros lugares el desastre sigue y no tenemos esa información. ¡Gracias!